Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí. Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesito más de ti, necesito más de ti, necesito más de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!